En este enlace matrimonial de Maribel y Guillermo, ¡sí señor! ¡Arcelá! ¡Y ya está aquí! Vamos a dedicar esta rola para los recién esposados, el tema titulado Siempre, siempre te amaré, esta noche, ¡hasta la eternidad con sonido Yankee! ¡Ándale! Y ya está aquí Siempre te amaré ¡Dinastia Totsky! ¡Vamos a hablar! ¡Gosa! ¡Ay, ay, 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 ay ¿Cómo se llama? Yo siempre te amaré Toda la vida Así se llama la rola Yo siempre te estaré Siempre a tu lado Ven, chiquita, ven Estoy esperando Hoy para los padrinos del sonido Yankee Ven, chiquita, ven Tú aislame al vos La familia Poblenos del sonido Yankee ¡Casa! ¡Casa! Te amaré Toda la vida Nuestro amigo Guadalupis Yo siempre te amaré Yo siempre estaré Siempre a tu lado La gente de aquí ¡Ven, chiquita! Ahí está el grupo Ternura En la pantalla de video Ven, chiquita, ven Te estoy suspirando Como dice ¡Tema nuevo! Siempre, siempre, siempre te amaré Siempre te amaré Hoy el saludo para Maribel y Guillermo Los recién esposados De parte de la familia Poblen Castro Esta noche también para saludar A Jackie Jackie Poblen Castro El gallito Mix Natalia Cuca Puebla Rafa Ángeles Poblen Castro Siempre con el grupo Prepárenos a sus jefecitos Ese es famosísimo amigo Guadalupe Poblen López Villanil Castro Suárez Juárez Con la mano arriba Con la mano arriba Yo siempre te amaré Toda la vida Yo siempre estaré Siempre a tu lado Ven, chiquita, ven Te estoy esperando Ven, chiquita, ven Te estoy extrañando Ven, chiquita, ven Ya no me aguanto Ya no me aguanto Ven, chiquita, ven Te estoy esperando Otro cachito Otro cachito para los que están bailando Y gozando Hasta Jofuca, Puebla Esta noche con sonido Ángeles, California Siempre con el grupo Los pechados De un trincito Este es el sabor Del grupo de hermosa Lo más gravecito con sonido Yo siempre te amaré Toda la vida Siempre te amaré Yo siempre estaré Siempre a tu lado Ven, chiquita, ven Te estoy esperando Saludo para la banda De los caguamos Ven, chiquita, ven El famosísimo Siu Alexi Y cargar el monstruo Y a ver Siempre te amaré Hasta Jantepec Estado de México Hoy y siempre Hoy, mañana y siempre Yo siempre Un saludo Yo siempre Siempre te estaré Siempre a tu lado Saludo para mi amigo Tomás Hasta Nacional de Nueva York Ven, chiquita Y Santa Cruz Cuauhtomática Esta noche No se sancimo Llegó a Tepé Hoy y siempre Con sonido Yankee ¡Adiós! Yo siempre Te amaré Toda la vida Siempre, siempre Siempre Yo siempre Estaré Siempre a tu lado Ven, chiquita Y se nos hacen Saludo para Producciones El Pimxita Desde La Escala A la Bella Hoy en salud Al Sancion Llegó a Tepé Llegó a Tepé Producciones El Pimxita Es Llegó a Tepé Muebla